Muchas palabras, muchas palabras, muchas palabras, tantas palabras Es tiempo de hablar menos y actuar más Basta ya de tanto cotorreo, es tan guayao con lo mismo Mucho bla bla, hace falta ponerle empeño Representar bien nuestro dueño El muro no construyes con la boca y del sueño no se vive Asumir lo que te toca, porque nadie más lo va a hacer por ti No solo se trata de impartir, vale más un hecho bien hecho Que mil palabras que salgan del pecho Muchas palabras, de remix, un trabajo de misterio music Muchas palabras, muchas palabras No te cohibas, suelta la sopa, experimenta como su poder te arropa Habla en tiempo, fuera de tiempo, es el momento Sé que es difícil conectarlo, a veces al 100 no estás para aplicarlo Pero para llegar más alto, hay que demostrarlo Sé que haces como dice, y esto sin pesarlo Pero para ser nacido, lo tosido, enderezarlo Estúdiate el libreto, busca a Dios en los secretos Encomienda tu camino a Él y que Él hace el directo Muchas palabras que Dios nos da Son para aplicarlas en el día a día Antes de cantarlas o preditarlas Hacerlas reales en nuestras vidas Sacándolas muchas palabras que han depositado en organismos Palabras que han hecho que no vuelva a ser el mismo Palabras muchas, muchas palabras La que provoca que un gran portal se abra El que tenga orejas que deje en la queja Escuche y calle cuando tenga que hacer lucha no luche Muchas palabras de bien y no de mal Te hemos traído como que de este mundo somos la sabe En esta sociedad que frenética, uso la fonética Muchas palabras que cambian tu vida patética Original, buena, nueva, aquí no existe la réplica Señales en estos tiempos, palabras proféticas Palabras redactadas de forma estratégica Palabras en los cuentos son perfectamente ganas En esta era tibernética hay vidas esqueléticas Palabras que te encuentran de taotas con polémicas Las palabras que Dios nos da Son para aplicarlas en el día a día Antes de cantarlas o predicarlas Palabras en las reales de nuestra vida Muchas palabras conocemos cada día a diario Desde la A a la Z como ver el diccionario Te sorprenderías al ver el significado Como la palabra fe, salvación, poder y cambio Cada una se define en un nombre Jesucristo, libertad, sanidad, dominio y autoridad Son algunas de las cuales podrás experimentar Son palabras sin espadas, algo sobrenatural Encerrado en mi habitación Mientras Dios me hablaba y me confirmaba Cual era mi condición Me daba la palabra necesaria Para mi corazón Pero antes de predicarla y darla a conocer Me dijo que... No pueden haber palabras que con nuestra acción no coincidan O acciones que con nuestra palabra no se definan ¿Qué tipo de persona eres? Hágase esa pregunta ¿Eres de los que persevera o eres de los que se asustan? Pues hay muchos que sus palabras quedan lejos de su acción Sin motivación, solo palabras sin dirección Pues andan todo el tiempo con mucha información Parecen un diccionario dándote definición Muchas palabras en las redes, perfiles de mentira Amigos en la web que en la calle ni se miran, miran Muchas palabras, tiempo desperdiciado Palabra de vida perdida en un libro cerrado Agárrate de Cristo para salir del lodo Muchas palabras con el poder de todo Espadar desenvainada en la guerra no estás solo Pero al pecado hay que darle un follow Detrás de los profetas en busca de una palabra En las escrituras hay muchas, muchas palabras Palabras que añoro, devoro a tesoro Valoro con ella de coro Mis coros valen más que el oro Muchas palabras de Remix Un trabajo de Misterio Music Sanmista López Dani Dani García Dani de Leona Willy Carolina El Renovado Nixon Carreras Daniel B.V. El Valiente Y este servidor Héctor Quiñones Un dos colega Muchas palabras de Remix Compré y carlas Compré y carlas Compré y carlas Compré y carlas En nuestras vidas Compré y carlas 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 Gracias por ver el video.